¿Alguna vez has escuchado a tu profesor o al licenciado decir? Pero el momento jóvenes de saber que tan buenos pokémones pueden llegar a ser Quise decir Que tan buenos pueden llegar a ser Que hoy tendremos examen Para algunos es el fin del mundo Y para otros es como participar en las olimpiadas Este examen equivale a su nota final Espero que hayan estudiado Porque todo este examen depende de su futuro Espero que hoy se haya estudiado Señor Joshi Según la primera pregunta dice ¿Qué es la comunicación? Está muy fácil Hoy sí estudié Como para no perder la clase o el año ¿Qué es la identificación y la asociación? Eso también es tu día noche En Wikipedia ¿Qué es la...? Quiero que le den un aplauso a este alumno que sacó 40 de 40 Quiero felicitarlo Lo malo es que no sé de quién es Porque no le pusieron nombre Por favor necesito que el dueño de este examen le ponga nombre Porque además tiene la letra bien fea mucho Bueno jóvenes quiero que le den un fuerte aplauso A ver Sigmundi ¡Más inteligente! ¡Gresie! 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 ¡Oh shit! ¡Todo todos los aceites! No, ahorita Me lo entrega y se va para afuera Profe, pero por qué me vas a sacar Chimoso Hey, 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 hey Yoshi, a ver, a ver Profe, pero si no estoy haciendo nada, hombre Déjame aquí Entra en el examen ahorita, aquí Tráigalo, tráigalo Si hoy más o menos estudiaba Pero aquí déjame Chimoso Voy a quitar las salchichas Y este fue el video de la semana Si te gustó dale like Que si no te gustó dale like Compartes a los dos Suscríbete a los padres A una serie muy curiosa El perro de la vaca El vecino a los que tú quieras Eres libre de hacer lo que quieras Y lo que seas también Y si es primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas En el botón de aquí abajo Que dice suscripción Al inmediato que te suscribas Al lado que estará saliendo En la campanita La cual debes activar Para que te estén notificando Que días y en qué momento Tu video Que difícil es volver a la rutina Pero nada es imposible Ay amigos Que les digo Que bien se siente volver aquí Con todos ustedes Porque honestamente Me hacían demasiada falta Como yo a ustedes Supongo Ya que me estuvieron contactando Para ver cuando regresaría A la plataforma O que me había sucedido Porque no subía videos Pero tranquilo Ya estoy aquí Antes de pasar a los saludos Quería decir lo siguiente Tengo dos muy buenas amigas Que por cierto Están muy locas Pero viven por donde yo vivo Y me hicieron la siguiente pregunta ¿Estar soltero está de moda? Pues no lo sé No puedo responder con claridad A su pregunta Pero la primera persona Que me justifique Muy bien Porque está de moda Estar soltero Pues yo Le voy a estar Obsequiando Mi Pikachu Así que ¿Qué dicen amigos? ¿Se arriesgan O no se arriesgan? Y si en dado caso No me creen A lo que estoy diciendo Entonces Aquí abajo Les estaré dejando Los Instagrams De mis dos buenas amigas Que por cierto Se llama Ana Mar y Kate Son dos loquillas Super mega increíbles Ya ha habido Diciendo eso Pasemos a los saludos Quiero enviarle un gran saludo Un fuerte abrazo A mi buena amiga Starcita Espero que te la estés pasando Increíble También quiero enviarle Un gran saludo A Svel Clana A su hijo Frank Que cumplió años La semana pasada Que Bueno Por cierto amigo Quiero enviarte Un gran saludo Un fuerte abrazo Y espero que te la hayas pasado Increíble También quiero enviarle Un gran saludo A mi buena amiga La doctora Valeria Espero que te la hayas pasado Increíble También quiero enviarle Un gran saludo A mi buen amigo Darvin Y A mi mejor amiga Y Suscriptora Número uno Que por cierto Se llama Katia Katia Si estás viendo esto Quiero enviarte un gran saludo Un fuerte abrazo Y decirte que te quiero Un montón Al igual que a tu hermana Renata Esto fue todo Nos vemos en el Próximo video Si no es que haces Una nueva locura Una nueva aventura Quien sabe Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau Chau